Muy buenas noches, bendiciones para todos ustedes, queridas familias, la familia que siempre está en sintonía con su canal, el canal 41 Televida, y con su programa especial de todos los jueves, Familia Fuente de Vidas. Buenas noches, Josefina. Buenas noches para todos, para todas esas familias maravillosas que jueves tras jueves nos sintonizan. Esta noche vamos a tener un tema interesantísimo, de verdad que sí, continuando con la gama de programas que hemos venido desarrollando durante el mes pasado. Este es el mes de la Biblia y el primer programa de este mes. Así es que quédense ahí con nosotros para que disfruten de este manjar que le hemos preparado esta noche. Un saludo especial a nuestro querido padre Mario y a todo el elenco que conforma este equipo de trabajo en su programa Familia Fuente de Vidas. Pero vamos a pedirle ahora a ustedes que están en sintonía, que están en su casita cómodo, a que se pongan en actitud de escuchar, como todos los jueves, antes de seguir, de continuar, la palabra de Dios. Esta palabra está tomada de crónica. Primera, dice, adoren al Señor todas las familias de la tierra, reconozcan su poder, den gloria a su santo nombre, ofrezcanle sacrificios entre su templo, postrense ante él con vestidos sagrados, que la tierra entera se estremezca ante él. El mundo ahora no se conmoverá, haya júbilo en el cielo y en la tierra, digan entre las naciones, el Señor reina, que resuene el mar y cuanto lo llena, alegrese el campo y todo lo que en él vive, y salten de gozo todos los árboles, gócense delante del Señor que ya viene, viene para juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan, sálvanos, Señor, Dios nuestro, y júntanos de entre las naciones, a fin de celebrar tu nombre santo y tener nuestra gloria en alabarte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre, que todo el pueblo diga, amén, aleluya. Todo el pueblo contestó, amén, y alabó a Yahvé. David dejó allí, ante el arca de la alianza de Yahvé, a Asaf y a sus hermanos, para celebrar el culto constantemente delante del arca, según el rito de cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindas las palabras que nos tiene la Biblia, y especialmente en este mes, te invitamos a ti, hermano, que nos está viendo, y a ti, que tiene tu familia también, que hagan este ejercicio. Ahora vamos a tomar una hora para leer la Biblia, para meditar, porque básicamente ahí comienza, Josefina, la dimensión espiritual de la familia, que así se llama el tema de esta noche, que vamos a compartir contigo. Lo cual te pedimos que también esté atento para que comparta con nosotros. Es importante que nosotros veamos ahora un video súper especial de otro querido Papa Francisco, para que disfrutemos el manjar, de lo que significa la espiritualidad en la familia. Hola, somos Rosa Lleguín, somos un matrimonio español, somos misioneros, tenemos seis hijos, y actualmente vivimos en Costa Rica, donde estamos de visión. Cada familia desea vivir en la paz y en un ambiente en el que se sienten amados y compresos. ¿Cómo puede una familia crear en su interior un ambiente acogliente? En la familia no se sienten amados, no se sienten amados, no se sienten amados, no se sienten amados, porque en el matrimonio habita Jesús. El Señor vive en la familia real y concreta, se sienten amados en los gestos de amor, en los gestos concretos de marido y mujer, entre genitorios y hijos. Las carencias de una familia son cosas importantes. Cuando en una familia mancan las carencias, podemos decir que ha llegado el inverno en esa familia, el inverno existencial. Hoy queremos compartir con vosotros este lugar de nuestra casa, que es nuestro santuario hogar. Este es nuestro lugar de alabanza, de encuentro con Dios, de oración, y donde tratamos de desarrollar nuestra pastoral familiar para vivir como iglesia de la Mestría. Quanto es importante anunciar a los esposos que en el loro sacramento es presente Cristo, que no son nunca solos, ni si sienten desesperados. Por eso es importante que las copias que han descubierto este secreto lo transmitan a otras copias como una palabra que puede iluminando de gracia y esperanza cada familia. No hay ninguna familia nacida perfecta o confeccionada, no hay una familia preta por ti. No perdemos nunca la esperanza a causa de nuestros limitos, pero aún no rinunciamos a buscar la plenitud de amor, de amor y comunión que nos ha promesado. Precisamente porque a lo largo de nuestra historia hemos tocado nuestra pequeñezza y nuestro barro innumerables veces, pues somos conscientes de que gracias a estos momentos de oración Dios hace feculta la misión. Sposo y cari, ayudatevi a vicenda a experimentar la belleza de la chiesa doméstica. A hacer la chiesa en casa creamos en las parroquias ocasiones de encuentro, de pregüera para las familias, de creación, de creación, de confronto, de adoración. Para los grandes así como para los pequeños. Nosotros debemos ser familiares de familiares, donde cada uno se siente acolto y amado. Esta es la chiesa. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá luchan? Y hay un poco de la tempesta. Es un humano. Pueden volar los platos. Pero solo a condición de que se se ha paz antes de terminar la jornada. Un gesto, un sorriso. Malapache, prima. Porque digo que la guerra freda del giorno dopo es molto pericolosa. Cerramos nuestra oración familiar en dos grandes momentos en el día. El primero es después del almuerzo, donde hacemos oración contemplativa con nuestros hijos mayores. Y después en la noche ya con todos, con los pequeños, los medianos, los mayores, hacemos un rato largo de alabanza, con cantos, con bailes. Y tenemos un momento muy especial en torno a la Sagrada Escritura. Aterrizamos, tratamos de aterrizar la palabra a nuestras vidas y a las circunstancias concretas de cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura Excelente mensaje el del Papa para todas las familias del mundo. La familia es la fuente de la creación. En la familia está todo. La familia es el centro de la vida. Es la zapata de todo. De hecho, Dios quiso que su hijo naciera en una familia. Que Jesús naciera en una familia. Y el Papa hoy nos invita a que nosotros seamos iglesia en nuestras casas. Que seamos verdadera iglesia doméstica. Que seamos ejemplo de lo que es el amor de Dios. El Papa nos invita hoy a todas las familias a que nosotros corramos la voz de que Jesús está vivo. De que Jesús es el centro de nuestros hogares. Y también nos invita a que seamos testimonio para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para todo nuestro entorno. Que nosotros podamos llevar a través de nuestras vidas un mensaje de aliento, de esperanza. De que el amor es posible. De que sí se puede tener una familia no perfecta, como él bien decía, donde vuelen los platos, donde en ocasiones hayan discusiones. Pero sí donde reina el amor, el respeto y sobre todo una familia en la cual Dios sea el centro. Esta noche vamos a hablar de lo que es la espiritualidad en las familias. Cómo vivimos nuestra espiritualidad en las familias. La dimensión espiritual en las familias. Ese acercamiento que cada uno de nosotros tiene de manera individual con Dios. Pero también cómo nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestra pareja. Cómo lo vivimos en la vida cotidiana, en el día a día. Qué hacemos para tener presente a Dios en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche. Hoy tenemos unos invitados especiales. Ellos son de la pastoral familiar de la parroquia Santa María Reina. Pero queremos que sean ellos quienes se presenten. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Wilson, el de Eugenia. Ay, yo soy Eugenia. La de Wilson. Tu besito. Ay, sí. Ah, bueno. Bienvenidos. De verdad que estamos sumamente contentos de que ustedes estén aquí esta noche. Y que compartan con toda la teleaudiencia su experiencia de vida. Cómo viven ustedes su espiritualidad en su casa, con sus hijos, en su entorno. Pero creo que ahora vamos a tener una pausa. No, no, no. Vamos a continuar. Ok. Bueno. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué tiempo tienen en la parroquia? ¿Siempre son de esa misma parroquia? Sí. Nosotros vivíamos en vivienda. Entonces, empezamos a ir a la iglesia allá en vivienda. Pero, al tener un grupo que era más neocatecúmeno. Yo recuerdo que fue un sábado. Entonces, al estar ahí, había que salir. Miren, porque es la comunidad que le toca aquí. Es la comunidad número cuatro. Es la comunidad. Y yo dije, no, pero así no puede ser. Pasamos a Santa María Reina en el 2006. Hasta la fecha estamos ahí. Sí, sí, sí. Ha sido nuestra casa, de nuestros hijos. Bueno, ya nosotros vivimos distante del lugar. Y seguimos visitando la parroquia de Santa María Reina. Y lo especial es que tuvimos un encuentro muy bonito con lo que es la pastoral familiar. Porque vimos un símbolo que mostraban unos amigos, don Víctor y Neisy, que se nos fue ahora. Y ellos daban ejemplos de familia en las lecturas. Y vimos ese símbolo que se veía tan bonito ellos. Y nos acercamos a ellos. Y desde ese momento nos formamos parte de la pastoral familiar. Qué bueno. Víctor y Neisy son del Movimiento Dinámica de Parejas, al cual nosotros también pertenecemos. Y de verdad que son ejemplo viviente de lo que es una familia cristiana. Don Víctor, para nosotros, nuestro hermano, lamentamos la pérdida que recientemente ha tenido. Sí. Nuestra hermana Neisy ya falleció. Pero él sabe que cuenta con nosotros, que cuenta con Dinámica. Y también Dinámica sabe que cuenta con él. Desde aquí le mandamos nuestro abrazo. Un saludo cariñoso para Víctor. Y hablando, Josefina, del tema de esta noche, la dimensión espiritual en la familia. Yo creo que cada una de las personas que estamos dentro de la iglesia, que hemos tenido la oportunidad de recibir la gracia de Dios, tenemos un espacio donde nosotros, por ejemplo, en mi caso, voy a dar testimonio, gracias a mi padre, que fueron forjadores de comunidades, trabajadores de pastoral familiar, hace muchos años. Yo tuve poca oportunidad de compartir con ellos, porque se me fueron muy temprano. Yo tanto niño. Pero sí por lo que me han contado los vecinos, que ahí radica, ahí es donde voy. Ahí queda el testimonio. El testimonio siempre se mantiene. Y siempre te recuerdan la fecha. Oye, Don Martín Tense fue el 14 de junio de 1969. Ya tú sabes. Pero fue un hombre que trabajó, luchó y me dejó esa parte, nos dejó esa parte a nosotros. De entender cómo tú manejar la dimensión espiritual en tu familia. Bueno, yo recomiendo que, por ejemplo, detente un momentito, saca un espacio donde tú puedas orar, donde tú puedas recordar, perdonar a alguien que tú hayas ofendido. Y eso te va a ti a mantener de una forma estable, sana mentalmente. Y también hacer el bien al que lo necesita. En esta noche, este tema es importantísimo. Y nos gustaría que también ustedes nos hablen sobre el tema, a su parecer, dentro de su iglesia, dentro de su casa, su familia. ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque de eso se trata la dimensión espiritual. De ese acercamiento que cada uno de nosotros tiene con Dios, con Jesús. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo impactó? ¿Y cómo viven ustedes esa dimensión espiritual en sus familias? Bueno, a nosotros, como pareja, el Señor entró como entra triunfante a nuestras vidas. Y se ha mantenido ahí. Le puedo decir que casi siempre en el lugar que uno va, muchas personas creen que somos de otra religión. Porque siempre tratamos de dar signos de cristianos, de cristianos católicos. Praticantes. Sí. Y que estamos ahí, no con un hombre. Entonces, eso nos ha dado mucho fruto con nuestros hijos. Tenemos tres hijos y han seguido también el camino. Que muchas veces nosotros nos preguntamos, pero fuimos nosotros, como que lo llevamos hasta ahí. Y es bueno que las personas entiendan que aquí se goza y uno se divierte. Porque nuestros muchachos, siempre que llegan y hacen algo y hacen el cuento y nos van a decir... El hijo mío, hay uno que tiene 25 años, me dice ese otro día, mami, yo quiero aprender a rezar el rosario. Ah, pero mira que bien. Y recuerdo que era en los nueve días de Nelsi y encontró una monja, que fue la que fue con nosotros al cementerio ese día. Y le iba preguntando cómo iba a rezar el rosario. Porque él quería hacerlo él. Y él compró su rosario y anda con su rosario aquí puesto. Pero le digo, un estudiante ya de término de medicina, que si otra persona dice... Se avergonzaría. Se avergonza. Pero él no. Él se siente muy bien, se siente satisfecho. Él quiere seguir ese camino. Pero, recuerden que eso viene cimentado desde debajo. Desde que nosotros decidimos seguirle y decirle al Señor, sí, estamos ahí. Y continuamos contigo, Señor. Y es el que nos fortalece. Ese es el ejemplo que los padres tenemos que darle a nuestros hijos. Que ellos vean en nosotros que de verdad somos verdaderos cristianos. Inculcarle desde niños que nosotros fuimos creados por Dios. Que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer las mismas cosas, los mismos hábitos que hacía Jesús. Llevar un comportamiento parecido. Yo sé que, como somos humanos, es prácticamente imposible. Pero, se logra. Se logra, nosotros, llevar una vida cristiana y testimonial. Porque, al final de cuentas, eso es lo que nuestros hijos van a imitar. Nuestros hijos imitan todo lo que ven en nosotros. Así es. Si ellos nos ven rezando el rosario, como tú bien dices, ellos van a querer rezar el rosario. Nosotros, como familia, tenemos una experiencia con mi mamá. Y es que, por ejemplo, el rosario de la Divina Misericordia. Ay. No importa donde ella esté. Sí. No importa donde ella esté. A las 3 de la tarde, se reza ese rosario. Entonces, los nietos, todos, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y muchas veces, a regañadientes, los muchachos. Tú sabes cómo es. Pero, sin embargo, nos ponemos en actitud de hacer el rosario. Y eso es un legado que mi mamá nos ha dejado. Y que le está dejando también a sus nietos. De que la importancia de rezar en familia. De vivir esa dimensión espiritual en familia. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos que los padres tomen en cuenta con sus hijos. No solamente debemos proveerlo del pan material. Debemos proveerlo también del pan espiritual. De esa espiritualidad a la que todos estamos llamados. Podemos entender también que desde Moisés. Yo recuerdo cuando Moisés iba con toda su gente. Caminando. Que le daba sed. Que le daba hambre. Y cuando bajó el maná que mandó Dios. Muchos de ellos creían que era Moisés. ¿Y qué pasaba? La fe y la falta de fe. Sí. Lo llevaba al fracaso. Y no podían seguir caminando. Pero muchas veces nosotros ahora entendemos. Que quizás la dimensión que yo voy a tomar espiritual como cristiano. Es yo creer a mi manera. Vivir en mi casa. Pues yo soy católico. Yo soy. O pertener con lo que se yo. O creo en Dios. De la forma más cómoda que yo pueda entender. Y yo te digo que debe buscar orientación en la misma iglesia. O con un sacerdote. O con un amigo. Un diácono. Yo tengo diácono amigos. De todo tipo de sacerdotes. Que orientan a uno porque hay que buscar ayuda. Porque vivir una dimensión espiritual es maravillosa. En familia mucho más. En familia mucho más. Porque estamos preocupados con el futuro de la sociedad que son los hijos de nosotros. Así es. Y ahora mismo estamos luchando con el matrimonio también. Porque la dimensión espiritual tiene que entrar por el matrimonio en la familia. Para que exista eso que dice Josefina. El amor. La generosidad. La tolerancia. La tolerancia. El respeto. El respeto. Porque ¿qué es lo que es la dimensión espiritual en la familia? Empieza en la pareja. Sí. O sea, es ese camino que vamos recorriendo Miguel y yo juntos. Es nuestro crecimiento espiritual juntos para nosotros poder acercarnos a Dios y poder transmitírselo a nuestros hijos. Es eso. Es nuestro crecimiento espiritual. Es yo reconocer que fui creada por Dios. Y también transmitírselo a mis hijos de que ellos fueron creados por Dios. Por obra y gracia de Dios. Es ese acercamiento que nosotros como padres debemos fomentar para que nuestros hijos se acerquen a Él. El Papa hablaba ahí en el video que presentaba la familia. Seguro ustedes también tendrán su parte, su esquinita en su casa. Sí. Como la tenemos todos. Donde nos encontramos con Jesús y hablamos con Jesús. Sí, qué lindo eso. Yo hablo con Jesús y con mamá María como si fuera en presencia de ellas. Y le digo, mira, me está pasando esto. Igual que cuando tengo que orar por los enfermos. Ahora mismo tengo unos amigos medio enfermos que tú sabes, papá Dios, que tiene que pasarle tu mano. Te pedimos que salgo para Luis. Te pedimos también por el Sr. Carmen también para que le pase tu mano a una monjita muy trabajadora con lo más necesitado de este país. Entonces, ¿ustedes en ese ambiente también hacen este tipo de ejercicio espiritual? Sí, yo quiero que tú sepas que en el medio en el que nos desarrollamos es muy especial porque somos educadores, somos maestros. Entonces, ahí vamos guiando. Y entonces una de las funciones básicas del grupo al que pertenecemos, que es Pastoral Familiar, son los cursillos para los padres para prebautismales. Ah, sí, para bautismales. Ahí uno toma ese momento para instruirlo a ellos y hablarles. El domingo pasado nos tocaba, nos tocaban los cursillos y era bonito ver los dos padres que estaban delante. Sí. La atención que ellos tenían y la convicción de lo que están haciendo que está bien. O sea, ese paso para bautizar su niño. Y entonces nosotros empujamos a que no se quede ahí en el bautismo, sino que sigan. Que siga la catequesis. Que siga esa catequesis. Claro. Entonces, también nos corresponde lo que es la catequesis a los matrimonios o a las parejas que van a casarse. A casarse. Es maravilloso. Sí. Entonces, son unos procesos de formación en el cual vive uno en el día a día. Qué bueno. Ustedes hacen doble trabajo. Sí, sí. Entonces, en la catequesis del domingo, yo les decía, padres, ustedes saben cuando decimos que hay, la situación que está pasando con jóvenes de, uno dice de 14, de 15, 16. Y uno dice, pero Dios mío, se está acabando esto. Y yo le preguntaba, ¿son extraterrestres? No. Esos muchachos vienen de nuestros hogares. Así es. Porque los niños son esponjas, que van absorbiendo todo, todo lo nuestro. Si yo voy por el camino que manda el Señor, mi hijo va a hacer lo mismo. Si yo soy una persona que hago lo contrario de lo que manda la palabra, mi hijo va a hacer lo mismo. Entonces, si yo quiero después enderezarlo cuando tiene 15 años, no voy a poder. No voy a poder. Y va a surgir esto que muchas veces nos surge en las escuelas, como dicen los padres, no puedo con el niño, mira a ver qué puede hacer. Y cuando tú averigua, es un niño de 3, 4 y 5 años y ya no pueden con ellos. Sí. Entonces, ese tema que tú mencionas de que los niños son esponjas, nosotros siempre lo recalcamos aquí en el programa. Y también en los retiros que nosotros damos de Dinámica de Pareja. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Sí. ¿Cómo tú vas a querer que tu hijo no fume si tú fumas? Así es. ¿Cómo tú vas a querer que tu hijo no beba, no tome alcohol si tú lo haces? Entonces, ¿cómo tú quieres que tu hijo no hable mentiras si tú misma le dices, dile que yo no estoy? Sí. O si tú te robas la luz. O sea, ¿qué es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? Entonces, ¿quiénes somos los responsables? Nosotros los padres. Así es. Sí. Nosotros somos los responsables y tenemos el compromiso de educarlo en la fe. De que ellos sean educados en la fe para que aprendan desde pequeñito el camino correcto. Para que no estemos pasando lo que actualmente estamos pasando. Sí. Si nosotros los padres nos unimos, buscamos más de Dios y comenzamos a vivir una verdadera espiritualidad, creo que los resultados, más estoy segura que los resultados serían diferentes. Serán diferentes. Muy diferentes. Y no solo eso, sino que uno no puede cansarse de hablar. No. Porque hago este reconocimiento a Anthony. Anthony es nuestro hijo. Sí, sí. El del medio. El del medio, sí. Sí. Que él analiza mucho y dijo algo que yo todos los días tengo que decirlo. Se escucha mucho que las cosas están mal, que esto va de mal en peor, que el mundo se está acabando. Y entonces él me dijo en una ocasión, y yo me sorprendí, me dijo, no es tanto así. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido que los buenos. Pero somos más las personas que vamos por camino que los que están haciendo esa promoción. Sí, que estamos haciendo lo correcto. Exactamente. Por ejemplo, nosotros en los retiros decimos eso. ¿Qué periódico hoy está publicando que este fin de semana aquí hay 50 parejas tratando de salvar su matrimonio? No, no sale ninguna parte. No, correcto. Entonces nosotros tenemos que cantaletear un poco más lo que hacemos. Ahora sí. Para que la sociedad vea que sí hay un grupo grande que está trabajando por las familias. Que no todo es malo. Que no todo es malo. Señores, yo no quiero que nos dejen solos. Yo quiero que todas esas familias que están escuchando, ¿no? Sí. Que también nos están mirando, nos llamen. Vamos a poner el teléfono en pantalla y que nos vamos a un break. Y cuando regresemos queremos escucharlos a ustedes. Vamos. Volvemos. Continuando nosotros con nuestro programa especial de esta noche, que para nosotros es un banquete, es un manjar porque de verdad que hace su efecto en la familia. Y lo que queremos es, Josefina Wilson, que la familia que está viendo el programa también comienza a hacer este ejercicio de ver cómo se aplica a la regla espiritual de nuestra iglesia católica. A hincarte, a orar con tu familia, enseñar a tus hijos cómo hacer una oración antes de almorzar. En fin, cosas que sean positivas, que agreguen valor a la familia. A mí en el video me encantó, en el video del Papa, me encantó ver esa pareja que presentaron. Cómo ellos tienen su espacio para orar. Sí. Cómo ellos tienen... No somos adoradores de imagen. No somos adoradores porque de eso no tildan a los católicos. Sin embargo, nosotros queremos ver la imagen de Jesús ahí, la imagen de María. Y tener ese rinconcito y ponernos a orar con ellos como nuestro padre, como nuestra madre. Y tenerle ese rincón especial donde podamos conectar. Y es bueno que nuestros hijos también vean eso. Que ellos tienen derecho también a sentarse ahí, a buscar que en esos momentos de crisis con la que todos atravesamos, en esos momentos quizá de incertidumbre, que pueda pasar un hijo nuestro, que pueda acercarse a nuestro padre, tener ese espacio para él. Una de las cosas que nosotros también agradecemos mucho es el Canal 41, que tiene una programación entera, maravillosa, donde tú vives esa experiencia y tú puedes aprender a ser un mejor cristiano. Ahí están los teléfonos en pantalla, 809-685-4100, para que también tú llames y dé tu parecer con el tema que estamos tratando esta noche y con estos queridos invitados de la barroquia Santa María Reina, donde yo bauticé a mi segunda hija. Porque ustedes lo sepan. ¿Cómo ustedes viven la espiritualidad en sus casas? La dimensión espiritual. ¿Cómo ustedes la transmiten a sus hijos? ¿Qué hacen para que sus hijos vean que son cristianos, que son seguidores de Jesús? ¿Cómo lo hacen? Compartan con nosotros. Inclusive, corazón, te voy a decir que este canal es tan especial, que tiene un maratón de la Biblia porque estamos en la Biblia. ¡Ay, no me digas! ¡Qué duro! Claro, arrancamos el 16-17. ¿Qué dice, perdón? 15-16. 15-16. Y tú puedes verlo por el canal de YouTube. ¡Corrido! Vamos a leer la Biblia corrida. ¡Claro! Y también tú puedes participar, llama, y te van a decir, ven, dame tu nombre, ven, ven a participar a leer la Biblia, porque uno aprende. Tú sabes que es un ejercicio muy bonito y en el cual participan muchísimas parroquias. Representantes de las parroquias, hace un tiempo lo hicieron en... En el sumaestro. En el sumaestro y creo que en Estela Mari también. Y nosotros como representantes del Movimiento Dinámica de Pareja participaron algunas parejas del movimiento. Y eso a nosotros de verdad que eso nos encantó. Y qué bueno que Televida este año está retomando eso, de hacer ese telemaratón sobre la Biblia. También lo puedes llevar en tu casa con la Biblia, porque así también tú pones a trabajar la memoria, la mente, y no te enfermas, te sanas. Porque es algo... Esto es algo como un banquete que tú dices, concha, pero yo voy a estar aquí haciendo nada. Ponte a leer la Biblia. Y tú verás que vas a aprender mucho. Pero dejemos que sean nuestros invitados que nos sigan contando cómo ellos vivan su espiritualidad. Tenemos una llamada primero. Vamos a ver. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Aló. Díganos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, bendiciones? Cándida. Cándida Sosa. Cándida, doña Cándida. Buenas noches. Estoy llamando sobre mis hijos que ya... Cuéntenos. Son mayores. Y yo... Ay, entonces... Como yo, en ese tiempo, lo bauticé, lo dejé poner demasiado grande. Y ahora yo, como ustedes dicen, después que crece un palo que está... Dulcín, no se interesa. Y por mucho que yo le diga... Ay, Doc, se me confirmaron. Y yo siempre, pero yo siempre voy a la iglesia. Pertenezco a la iglesia de San Matías, del ocho y medio. Y pertenezco también al foro. Ah, pertenezco al grupo Caminando con Jesús. Qué linda, qué linda. No se canse, doña Cándida. Siga orando. Exacto. Que ellos caen. Papá Dios, papá Dios le va a tocar su corazón. Y le va a decir, mami, quiero que me bautice. Como le hicieron a Eugenia, que su hijo quiso hacer el rosario. El rosario. No se canse. Siga orando. Y gracias por llamar. Ahí están los teléfonos. 809-685-4100 para que llame también y nos diga cómo está la dimensión tuya espiritual en tu familia, en tu casa, con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con tu esposo. Así que comparte con nosotros este tema que es maravilloso de verdad. Tú sabes que ya tocó un tema y es el tema del bautizo. Exacto. Ahora está muy de moda que nosotros los padres queremos dejar que sean nuestros hijos quienes decidan a qué edad se van a bautizar. Sí. Y yo particularmente lo veo eso como un error de los padres. ¿Por qué? Porque un niño no tiene, o sea, hay nuestra responsabilidad bautizarlo. O sea, que ellos comiencen a vivir el sacramento del bautizo e irlo inculcando en la fe. Sí. Si no son guiados por nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo yo puedo dejar que mi hijo se bautice cuando sea adulto? Señores, está pasando todo esto precisamente porque los padres nos estamos cruzando de brazos y estamos dejando que los hijos hagan lo que quieran. No. Es tu responsabilidad inscribirlo en la escuela a temprana edad, bautizarlo, alimentarlo. Todo lo que tú tengas que hacer por tu hijo es tu responsabilidad. Y dentro de todas esas responsabilidades está la parte espiritual, que la estamos dejando de lado. Mira, ya hay algo ahí. Sabes que muchas veces nosotros cuando tenemos niños de un año, dos años, no queremos llevarlo a la iglesia porque el niño llora, que corre, hace cosas de niños. Que molestan supuestamente. Que molestan supuestamente. Y el niño se va acostumbrando. Solo los tres niños nosotros... Una otra llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Aló? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me hablamos de aquí a Rosmina. ¡Ay! Un aplauso a Rosmina. El que habla es Feli Ponte Santana. Feli, adelante Feli. Cuéntanos. Adelante. Yo perteneco a la parroquia de Don Vicente de Paul. Excelente. Qué bueno. Gracias por llamar. Y aquí en mi casa, lo que tenemos es una casa de oración de todos los jueves. Qué bueno, qué bello. Qué bueno, qué bueno. Aquí nos juntamos con un grupo de personas de la parroquia y hacemos la oración. Excelente el testimonio. Yo soy Feli Ponte Santana de Vida. Eso, qué bueno, qué bueno. Muy bueno. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias a ti por llamar, Feli. De verdad que sí. Mira qué lindo, dice él, que se juntan y hacen oraciones. Sí. Eso muchas veces. Yo recuerdo, yo recuerdo, señores, las comunidades en mi pueblo. Yo tenía con 12 años, menos de 12 años, que salir los jueves. Tenemos que hacer el evangelio, analizarlo y orar. Se hacían reuniones comunitarias. Y orábamos en común. Y eso es parte de tú te decir, bueno, yo comencé con esta dimensión espiritual y todavía la mantengo. Claro. O sea, la mantengo. Y es lo que me ha dado amor, lo que me ha dado salud, lo que me ha dado el deseo de seguir trabajando por los demás. Y ustedes, cuéntenme. ¿Qué más? ¿Sabes qué? La dimensión es el orar. Es número uno. La oración. Sí. La oración es fundamental. Los matrimonios, muchas veces hay personas que te dicen, pero tantos años. Nosotros tenemos 27. Felicidades. Y dicen, 27. Sí. Pero, ¿sabe por qué? Porque entró el que guía todo, el Señor. Amén. Y nosotros hemos trabajado siempre pensando en que el Señor es nuestro guía y es el que está ahí. Y en nuestras oraciones siempre, nunca, nunca lo dejamos. Siempre lo tenemos junto a nosotros. Y cuando te decía ahorita de los hijos, también que esa es otra parte, que para que haya una buena dimensión, tenemos que tenerlo junto desde pequeño. No es fácil la primera vez que tú lo llevas a la iglesia. No. El segundo día, el tercer día. Pero ya después del mes, los niños se van acostumbrando. Y yo le digo, cuando estábamos en la catequesis, digo yo, ofrézcanle al principio. Después de la Eucaristía nos vamos a comernos un heladito. Claro, una pizza. Exacto. Nos vamos a comer una pizza. Y el niño se va acostumbrando. Y llega un momento que ya se terminó el ofrecer. Porque él ya siente esa necesidad de participar en la Eucaristía. Así es. Entonces, ahí es que empieza nuestra dimensión. Porque nosotros ya somos adultos. Involucrarlo en las actividades de la iglesia. Que sirvan de monaguillo. Que puedan prestar un servicio. Así como nosotros prestamos servicio en la pastoral, que ellos también se involucren. Tenemos una llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? ¿Aló? Buenas noches. ¿Se cayó? No. Aló. Buenas noches. ¿Se cayó? Bendiciones. Buenas noches. Cuéntenos. Adelante. ¿Quién nos habla? Buenas. Díganos. Buenas noches. Buenas noches. Mire. Le habla a Denny de aquí. Le habla a Denny de aquí de Villamella. Ah, un aplauso a Denny Villamella. ¿Escucha? Sí, sí. Le escuchamos. Adelante. Bueno. Quiero decirle. Baja un poquito su televisor, por favor. Quiero decirle que yo mis hijos los bautizaba en riego. Tengo siete hijos. Y todos los bautizaban en riego. Qué bueno. En riego yo los bautizaba. Padre. Así mismo. Y ahora mismo. Mire. Tengo una hija que la operaron de la boca vera. Ese es. Ese es. Ese es un mensaje. Mire. De la boca vera. Ajá. Y le dejaron que cuando le esperan la cadera le entran los hierros. Ajá. Sí. Y esa niña la operaron la boca vera y nunca le dolió padre. Wow. Y entonces todo me dijo que estaba sorprendido porque ni los hombres aguantan esto. La operación la ven al Señor. Ni siquiera se quejaba. Qué bueno. Qué bueno sea. Y ahora mismo tú. Ahora mismo se le bajó la plaqueta. En 26. Oiga. Y llorándole al Señor. Y el Señor me dijo. Si tú oras mucho hasta los enfermos le van a hablar de alta. Amén. Amén, el Señor es maravilloso No se preocupe, no se preocupe Gracias por llamar, por eso el Señor le da mucho a aquellas personas que oran y que lo buscan y que trabajan para los demás con humildad, con fraternidad con entrega, con ese don de servicio que tienen ustedes también en la parroquia de Santa María Reina porque ahí está el detalle yo voy a ser cristiano para decir que soy católico y ya no, yo tengo que decir que el matrimonio es bueno y que el matrimonio es un sacramento que se respeta una llamada nueva, buenas noches, bendiciones ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, Dios le bendiga Le hablo a Javi Martín, queridosamente Chespirito Chespirito, adelante Chespirito Chespirito, un aplauso a Chespirito que siempre llama Yo aquí de América, muy amigo de Padre Kennedy él les puede informar sobre mí, sobre lo que es lo que le hizo Sí, quiero decir a todos ustedes que Dios lo bendiga que sigan para adelante, oremos por todas las cosas del mundo y que el bautismo es algo muy importante porque ya ustedes pueden ver cómo fue amortizado a Jesús y así es que nosotros tenemos que seguir ese camino de jugando el bautista Papá Dios lo bendiga, buena noche, feliz día Buenas noches, Chespirito Qué alegría te va a escuchar, cuánto ánimo, cuánto amor, cuánta entrega tiene Chespirito Y lo importante es que la gente sepa que en la parroquia hay muchos grupos, muchos movimientos que si no te gusta uno, te puede gustar el otro pero debes acercarte a buscar, a buscar los distintos grupos que hay Así mismo es, faltan manos para trabajar Yo le decía a Josefina Tatar, nosotros analizando el tema y hablando un poco que es difícil vivir solo y no vivir en comunidad Así como tú dices Wilson, hay que vivir dentro de la iglesia en una comunidad sirviéndole a los demás pero para eso tú tienes que formarte porque también no podemos estar queriendo hacer cosas que no sabemos, que desconocemos Tú te acercas y te van a enseñar hasta cómo recoger la coleta muchas veces o cómo servirle a un enfermo Sí, por ejemplo antes cuando yo iba a la iglesia me daba mucha vergüenza recoger la coleta Y ya para mí es muy natural Muy natural Nosotros echamos competencia de que a mí me echaron más Pero uno se va adaptando a cada una de esas cosas Señores, nuestras parroquias están deseosas de que nos acerquemos a ellas Hay mucho trabajo por hacer Hay muchos enfermos que visitar Hay muchos niños que orientar Hay muchas parejas que orientar Y a veces uno dice No, pero yo no tengo la capacidad para nada Dios a cada uno de nosotros nos dejó un talento Y nos pedirá cuenta de qué hicimos con ese talento Entonces vamos a ponerlo al servicio de Él Vamos a ser co-creadores junto con Él Y formadores Y nosotros estamos llamados a trabajar por el reino No olvidemos eso Estamos llamados a trabajar por el reino Ya casi nos vamos Queremos ya para finalizar que ustedes nos den ya una recomendación final para las parejas que nos escuchan Lo primero es que tenemos que trabajar en familia Para que haya iglesia Para que haya comunidad Eso empieza en la familia Si nosotros como pareja No pensamos en nuestros hijos Para guiar a otros que vengan hacia acá No somos ejemplos a seguir Nadie va a llegar Así es Muchas veces pensamos que la iglesia es una iglesia de aburridos Y no es así En familia Los católicos somos contentos Ay, pero nosotros gozamos muchísimos Y en esa comunidad nuestra de pastoral Cuando tenemos, por ejemplo, una actividad Que vamos en pareja con nuestros hijos Que si somos 13 Nosotros somos 13 parejas Imagínense, 13 Cada uno con sus hijos ¿Sabe lo que se disfruta? Claro En pareja Esa es la verdadera dimensión espiritual que ustedes están viviendo Y que practiquemos, practiquemos, practiquemos La tolerancia Que somos diferentes Y la tolerancia es uno de los valores mejores para el matrimonio La tolerancia y el respeto Son los pilares de la armonía La responsabilidad también Mira, un tema muy importante No quería mencionar la parte laboral en la calle De la persona que trabaja en la calle en sí Pero hay que decirlo Porque andamos muy rápido Y estamos provocando muchos accidentes Inclusive los famosos delivery Que son famosos Que tienen un nombre Que no lo voy a mencionar por acá Pero que sí No, no, hay que hablarlo, mi amor Porque hay que comenzar a trabajar en esas partes Porque son familia Sí ¿Me entiendes? Claro, claro Tenemos un cumpleaños Y es Ambiori Pérez Coordinador de la Vicaria Este Producción creo que tiene la foto Y es bueno que lo suban Porque lo queremos felicitar Y le vamos a dar un aplauso Y le vamos a desear Mucha felicidad Que cumpla muchos años más Ambiori Ahí está él Con su amada esposa Celebrando un año más de vida Sigue trabajando En esa dimensión espiritual Que tú llevas, hermano mío Ambiori que me llame Que todavía hay tiempo Ah, bueno Bueno, señores De verdad que sí También queremos recordarle El Movimiento Dinámica de Parejas Ya está preparando La logítica Para su aguinaldo navideño El día 2 de diciembre Que ya viene subando por ahí Así va a ser con Dionis Fernández Y el equipo Y estos artistas famosos Que tiene Dionis Así que ya ustedes saben Vamos entonces A decirle al Señor Que nos siga bendiciendo Que estamos contentos Y alegres Gracias a ustedes De verdad Por haber compartido con nosotros En esta noche En su programa Familia Fuente de Vida Continuemos cultivando La espiritualidad En familia Inculquemos a nuestros hijos Que Dios es el único Camino correcto La bendición para todos ustedes Buenas noches Buenas noches